El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha informado de la puesta a funcionamiento de un punto limpio móvil para la recogida gratuita de residuos domésticos especiales. Se ubicará en la Plaza del Mercado todos los miércoles en horario de 9 de la mañana a 11 y media horas. Bienvenidos y agradeceros que estéis en esta rueda de prensa. Hoy es para anunciaros un nuevo servicio que nos presta Mancomunidad a todo el municipio de Marbella. Yo concretamente os voy a hablar del aspecto de San Pedro de Alcántara. Este vehículo será para recoger una serie de materiales que ahora os comentaré. Vendrá todos los miércoles de 9 a 11 y media. Es decir, el lugar donde se va a ubicar el vehículo todos los días de la semana, los miércoles, hemos decidido que sea en la zona de la Plaza del Mercado. Hemos entendido que es el mejor sitio porque la primera idea era haberlo puesto todavía más en el centro de San Pedro. Pero encontrábamos con un handicap cuando venga la gente a tirar algún depósito, algún residuo que sea más voluminoso, generalmente van a tener que venir con el vehículo, con su propio vehículo. Por lo tanto, entendíamos que teníamos que buscar un sitio donde fuese fácil aparcar. Y creemos que el mejor sitio, el más indicado, el más céntrico, es la zona del aparcamiento de la Plaza del Mercado. Por lo tanto, vuelvo a insistir, todos los miércoles de 9 a 11 y media, cualquier persona que tenga algún tipo de residuo de los que voy a comentar ahora, se puede acercar a esta zona y depositarlo en la furgoneta que tengo detrás. Los materiales que se podrán depositar serán monitores y temas de televisión, vídeos, etcétera, pequeños electrodomésticos, temas informáticos también, baterías de automóvil, pilas de todo tipo, tóner y residuos de impresora, mobiliario que no sea muy grande, es decir, más o menos que sea un mobiliario que pueda caber en esta furgoneta, materia de chatarra, aerosoles, lámparas y bombillas, radiografía, resto de disorbentes y pintura, aceite usado de cocina, también aceites minerales y de coches, y envases contaminantes, hablemos de medicinas, etcétera, etcétera. Es decir, por lo tanto, yo creo que hoy, dentro de lo que este equipo de gobierno está intentando mejorar todos los temas medioambientales, hoy volver otra vez a poner este servicio en marcha, yo creo que es una gran noticia para la gente que creemos que no se puede depositar cualquier cosa en los contenedores de basura normales y hoy damos otro paso más y facilitamos y entendemos que facilitamos y desde aquí apelamos a la conciencia ciudadana de que todos esos restos que pueden hacer daño a medioambientes que no se tiren en cualquier sitio y que vengan a depositarlo en este entorno. Desde aquí también hacemos un, ya que hablamos del mismo tema, que un poco de ese ciudadano que generalmente tira la basura fuera de los contenedores y tira la basura fuera de horario, que no es la mejor imagen que podemos darle a nuestro pueblo, es decir, que desde aquí apelamos a la ciudadanía a que respete los horarios y que la basura se deposite dentro de los contenedores y en horario de 9 a 11 de la noche, que es el que establecen las ordenanzas. Por lo tanto, yo creo que nosotros desde el ayuntamiento podemos hacer un servicio importante, que es el de la limpieza del municipio, pero si no tenemos la colaboración ciudadana, por mucho que hagamos nosotros, el coste cada día aumentará más y si no están ellos y si los ciudadanos no son conscientes de que la limpieza de la ciudad depende de todo el mundo, no solo del ayuntamiento, pues no veremos una ciudad limpia. Por lo tanto, desde aquí hago ese llamamiento al respeto para que los turistas cuando nos visiten vean una ciudad mucho más decente y mucho más limpia de la que la tenemos actualmente. Por lo tanto, vuelvo a insistir, colaboremos todos y seguro que tenemos una imagen mejor. Le dejo la palabra a Diego, que también hará un comentario de los puntos en Marbella. Por su parte, el asesor responsable de limpieza, Diego Lara, ha apuntado que esta iniciativa viene a cubrir una carencia histórica del municipio respecto a puntos limpios, a los que ha añadido que el equipo de gobierno está trabajando en la apertura de un punto limpio fijo para la recogida de este tipo de residuos. Sí, bueno, gracias, buenos días. Bueno, pues lo mismo, decir, igual que hoy está en San Pedro, a partir de ahora estará todos los viernes también en Marbella. Bueno, no hay que olvidar que después en San Pedro estarán los miércoles a esta hora y en Nueva Andalucía, a partir de las once y media, ira para allá, estará en Avenida Miguel de Cervantes con calle Quevedo, a partir de esa hora. También los miércoles, para ciudadanos de la zona de Nueva Andalucía, también puedan hacer uso de ello. En Marbella estará todos los viernes en dos zonas. La primera parte de la mañana, de nueve hasta las once y media, estará en la zona de las Albarizas, en la esquina con la calle José Manuel Valles. Y después, a las doce menos cuarto, estará en la Avenida España, cerca del Parque de la Constitución. Esos son los dos puntos en los que estarán todos los viernes. Como bien ha dicho el teniente alcalde, este punto limpio, bueno, viene a cubrir una carencia histórica que tiene el municipio con respecto a los puntos limpios para hacer la recogida de todos aquellos residuos que no se deben depositar en los contenedores. El municipio, el ayuntamiento está trabajando para hacer lo que no se ha hecho en todo este tiempo, que es tener un punto limpio fijo, pero mientras tanto vamos a suplirlo precisamente con este punto limpio. Eso no quiere decir que no se siga haciendo el resto del servicio. El ciudadano sigue teniendo, y de hecho también apelo a la ciudadanía para que siga contando con el servicio a la hora de depositar muebles y enseres. Hay un número de teléfono, el número de teléfono está en todas las islas ecológicas. Tenemos puesto el número de teléfono, por favor, también eso, apelo para que se haga uso del teléfono llamando al 952-76-87-20 por las mañanas. El ciudadano puede llamar y decir, tengo un mueble de dimensiones tal. Entonces le dicen, déjelo en tal sitio a tal hora. Y nosotros lo recogemos, un servicio que hace el ayuntamiento y que lo hace todos los días del año. O sea, no puede hacer uso de eso. Y aparte, el resto de radiografía, aparato eléctrico, bombillas, etcétera, 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 tiene a disposición, por lo pronto, estos puntos limpios para poder cuidar el medioambiente y respetar y hacer lo que en principio todos debemos hacer, que es mantener más limpia nuestra ciudad. Y nada más. ¿Estará solo en verano o sin fecha, sin grado? El punto limpio estará, por lo pronto, sin fecha. Ahora mismo no tenemos un... Esperemos que siga. No solo que siga, sino que se incremente. Tenemos que recordar que esto es un servicio que pone Mancomunidad, que lo tenía hace unos años, que ha tenido un tiempo que no lo ha estado prestando, que dentro de lo que la entidad se ha estado hablando y barajando la posibilidad, que por fin se ha vuelto a poner y que esperemos que todo lo contrario, que se incremente. Vemos que ahora, de hecho, el modelo es un tipo de vehículo que es mucho más versátil para entrar en más sitios, para moverse mejor y tal. Entonces eso es lo que hace que se puedan mover en diferentes puntos un mismo día. Entonces si tenemos más vehículos como este, que es lo que pediremos a partir de ahora, que se pongan más, pues entonces tenemos más puntos para la recogida. Este es el principio y esperemos que vaya incrementándose. Hablaba usted de que no hay puntos limpios fijos en el municipio. ¿Se sabe algo? ¿Hay algún plan? Sí, tenemos varias parcelas. De hecho, mañana tenemos una reunión en urbanismo para ver futuras parcelas que se puedan hacer. Todos sabemos que la parte urbanística es complicada en estos municipios desde hace mucho tiempo, que ese es siempre el principal escollo que nos encontramos cuando tenemos que hacer este tipo de infraestructuras. Hombre, y sobre todo, que han pasado muchos años sin que se hayan hecho una... Bueno, todas las legislaturas anteriores no han hecho una cosa que otros municipios sí hicieron, que es disponer y poner a disposición un espacio para que se haga. Nosotros estamos a contrarreloj en este sentido. Yo quiero recordar y que aprovechar las circunstancias de San Pedro, tenemos una de las naves industriales que hay en el polígono industrial de San Pedro de Alcántara, que recoge los restos de escombros. Es decir, que no diga nadie que no hay en el municipio quien recoja los escombros, porque actualmente en San Pedro, insisto, hay una de las empresas que está recogiendo los escombros. Y aparte de eso, está muy avanzado ya, porque ya ha pasado una serie de trámites, una petición de una empresa particular, que también va a crear una planta en el polígono industrial de tránsito, es decir, de transmisión, donde se podrán también depositar escombros, enseres y alguna serie de cosas, lo que no está autorizado es Palapoda, pero el resto casi todo, y se va a abrir en poquito tiempo también en el polígono. Es decir, que quede claro que hay zonas en San Pedro donde se pueden tirar los escombros. No hace falta tirarlos en la vía pública o en el campo, como se ha estado haciendo habitualmente. Ya parece ser que se ha corregido bastante, porque hemos hecho un esfuerzo, sobre todo en el polígono, donde había conductas que no eran las lógicas y había una serie de sanciones y parece ser que ahora mismo el polígono está bastante decente. Es decir, pero, insisto, hay un punto de recogida en el polígono industrial, una de las empresas que recoge las escombros, por lo tanto no hay excusa para decir que hay que irse fuera, a mi hija o a estepona, no es cierto. No es cierto. En San Pedro hay un punto de recogida, hay que hacer sus pagos, efectivamente, como en cualquier otro sitio, pero lo hay. Bueno, y también decir que el ciudadano también tiene de forma gratuita, siempre que sea escombros y restos de poda, pero que sean de ciudadano, no de empresa, y con un tamaño propio del que tú puedas hacer en tu casa, o que tú tengas de tu casa, o sea, solo para el ciudadano de forma gratuita, en la parcela al lado de la nave de servicios operativos. Pero esto no incluye empresas, sino solo la parte ciudadana. Ese sí lo tenemos, esa recogida sí la tenemos. Lo que nos hace falta tener es un punto, que más bien nunca ha llegado a tener un punto limpio de verdad, como lo que recoge este vehículo, ¿no? Todos esos residuos que recoge este vehículo.